Buenas tardes, mi nombre es José Soto, soy asesor de ventas de la empresa Tips. Bueno, quiero presentarles la nueva vajilla que tenemos en lo que es Melamina. Esto es para hoteles y restaurantes y áreas institucionales. En esta parte de áreas institucionales tenemos una vajilla económica en color blanco y color beige. Tenemos tanto lo que son el plato base como el plato cena, plato poste, plato ensalada, el plato para café y también su taza, bowl y ramequines también para salsas y etc. Pueden ir viendo este para hoteles o restaurantes. La taza para café, el plato y tenemos una línea más fina o más especial para restaurantes. Esto para el área de piscinas o áreas de playa, para evitar algún vidrio vacío. Aquí en las áreas de piscina tenemos platos cuadrados, como estos que hay diversos tamaños también. Pueden venir y verlos con mucho gusto como el caballero acá que estamos mostrando en este momento. Tenemos diversos colores como beige, blanco también, bowl para sopa, para cereal. Tenemos de color rojo, color azul también, para ensalada, para algún postre, para presentar postres. Tenemos ensaladitas, algún ceviche, puede ser un coctel de camarón, algún cevichito peruano también. También tenemos en transparente más policarbonato que melamina, ¿verdad? Muy importante, de igual manera no se quiebra. Entonces es muy funcional para el área de piscina y restaurantes. Y te decía también para el área de café, ¿verdad? Tenemos tazas de 7 onzas, 8 onzas y para expreso también, ¿verdad? Para todos los que son amantes del expreso, el cafecito. Entonces tenemos con mucho gusto, ¿verdad? Esos serían algunos diseños de la parte que es melamina, directamente, que trabajamos acá en nuestra empresa. También por acá, si gusta, tenemos la parte vajilla. Vajilla trabajamos de la marca Arni, ¿verdad? Que es nuestra especialidad y que es una línea abierta. Siempre la tenemos continuamente y pueden reponer una pieza o dos piezas, dependiendo de lo que se le vaya dañando o quebrando, ¿verdad? Tenemos la taza de café de 7 onzas, expreso, la jarra campana, ¿verdad? Que es de 12 onzas y la jarra de café normal de 10 onzas. 17 onzas de este otro diseño apilable, ¿verdad? Y también por acá, muy importante, la de cappuccino, ¿verdad? La taza especial para cappuccino de 7 onzas, con su respectivo plato, para su buena presentación. También en vajilla tenemos los bol para cereal, bol para postres, para ceviche, para algún coctel, de igual manera, ¿verdad? Plato para ensalada, para un postre, platos rectangulares, cuadrados también. Plato cuadrado, un plato base para una ensalada, para un plato un poco más gourmet también, ¿verdad? Será una presentación diferente, este plato base, como decían. En este caso, un plato de 12 pulgadas, un plato base. También sería el plato de 10 pulgadas, un plato de cena, ¿verdad? Un plato para ensalada, en este caso. Y también tenemos el plato de sopa, ¿ok? Un plato de sopa con su respectivo plato base, que sería algo así, para que más o menos podamos ver una presentación más elegante, ¿ok? Luego de ahí tenemos algunos diseños ya un poco más gourmet, ¿verdad? Como para presentar algún platillo diferente a la carta, también como para pescado, ¿verdad? Entonces, sería lo que manejamos en vajilla, tenemos tres marcas. La que es normalmente más comercial para nosotros es la línea Army, que siempre tenemos la línea, como les dije al inicio, que es una línea abierta, que siempre va a poder reponer sus piezas conforme se le vayan dañando, ¿verdad? Sin ningún problema. Y también gramequines y platitos como para mantequilla y postres. Sería, ¿verdad? Y aquí los esperamos en Tips, cuando tengan gusto. Tips, cuando tengan gusto.